La guerra se había vuelto más peligrosa. Las armas habían evolucionado. Pero nuestras órdenes eran las mismas. Cazarlos y exterminarlos. Uno por uno. Unos son los malditos inmortales. Una familia que anhela el poder y la riqueza. La cadena nunca se ha roto. Nunca en catorce siglos. Otra movida por la venganza. Pronto venceremos a los vampiros en su propio terreno. Y tus trailers. ¡Súpermán! ¿Ves a este humano? Está atractivo. No estoy segura, pero empiezo a pensar que los licántropos le están siguiendo. Hola, Mike. ¿Por qué te persiguen? ¿Quiénes sois vosotros? Estás en medio de una guerra que dura desde hace mil años. Una enemistad sangrienta entre vampiros y licántropos. Hombres lobo. Ahora hay que tomar una decisión. ¿Por qué le has traído aquí? Me ha salvado la vida. Entre un juramento de hace siglos. Su humano no tiene nada de humano. Es un licántropo. Y un poder. No puede darse tal unión. Más fuerte que la venganza. Tendrás suerte si convenzo al consejo de que te perdone la vida. La absolución será tuya en cuanto acabes con Michael. La absolución será tuya en cuanto acabes con Michael. Underworld.